Hola, yo soy Carolina Rakuza, yo dibujo, pinto y hago esculturas, también escribo poemas algunas veces. Quisiera comentarles un poco sobre mi obra y cuál es su fundamento. Puede sonar como un cliché, como algo sencillo, pero todo lo que mueve mi obra es la búsqueda de la belleza. La belleza es algo muy serio, no es algo banal, no es algo frío. Yo busco la belleza, no la belleza física, la belleza estética, sensorial, simplemente. Yo busco la belleza como la representación física del bien metafísico, de la verdad y de la bondad metafísica. Yo estoy convencida de que a través de los sentidos, sensorialmente, nosotros podemos aprender cierto aspecto de esa belleza inefable, que no sabemos describir a veces. Esa es mi búsqueda. Como diría el Papa en su carta a los artistas, yo estoy en una búsqueda por epifanías de la belleza. Mi medio de expresión ha sido la línea. Yo no soy colorista, admiro mucho los colores, pero me expreso a través de la línea. La línea sencilla, a mí me fascina la línea. Yo creo que la línea define la forma de los objetos en dos dimensiones. Esa misma línea salta en el espacio y en sus múltiples perfiles muestra la forma de un objeto tridimensional. La línea muestra la forma, divide las sombras de las luces y esa misma línea es la que nos va a revelar o develar la belleza. En mi serie de ángeles, yo rindo tributo a los poemas del alemán rey de María Rilke. Yo me inspiré en las elegías de Duino. Rilke en las elegías de Duino habla sobre unos seres fabulosos, unos seres divinos que son capaces de pasar entre los ámbitos de la vida y la muerte. Para él son unos seres superiores dotados de una belleza divina, una belleza inefable, una belleza que nosotros no seríamos capaces de soportar siquiera hacia la vida. Es la belleza de Dios, la belleza absoluta. Dios siempre está buscando. Quizás los poemas de Rilke hicieron eco en mi alma y por eso quise expresarlo con respecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!